El aire queda poco renovado, entonces es un paciente que tiene un esticema adipico-alveolar. También existe el intersticial, que es comunicaciones entre los alveolos. Entonces el esticema adipico-alveolar, ¿qué lo acaba de tener? Expiración forzada. Por lo tanto, cuando usted vea la psicología clínica de ese paciente, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver lo que se llama un distrés expiratorio. El paciente tiene la fase de expiración mucho más larga de lo normal. Recuerden, por fisiología, en que uno tiene tiempos en inspirar y en expirar. Normalmente la inspiración es tres veces la expiración. La expiración es más rápida. Entonces, si yo tengo un esticema, lo que voy a tener es una expiración más lenta. Le cuesta más eliminar el aire. Entonces, por ejemplo, si la razón de tiempo es tres es a uno, hablando de inspiración respecto a expiración, acá puede ser dos es a uno o uno es a uno si está mucho tiempo expirando. Por lo tanto, la expiración es más forzada y cuesta más. Aumenta el volumen residual. Esto también es de fisiología. Recuerden del volumen residual. No lo vamos a ver. Pero es el volumen que usted puede terminar expirando con una expiración forzada. La alteración del dictocambio gaseoso, lógico, se afecta. Alteración de VQ. ¿A quién creo que se afecta? ¿El V o el U? ¿La ventilación se afecta acá o la perfusión? La perfusión. La ventilación. Porque el albiólogo no está conformado, por lo tanto, no llega bien la ventilación. La perfusión está igual. Entonces, este paciente al diminuir la ventilación, tiende a VQ a cero. Hay hipoxemia, baja cantidad de oxígeno en la sangre, hipercapnia, aumento del CO2, y va a terminar tirando una acidosis respiratoria. Este es un ejercicio. Recuerden que la hipercapnia del CO2, cuando está en mayor cantidad de sangre, se va a venir al agua, va a liberar un hidrógeno y un bicarbonato. Y ese hidrógeno va a aumentar la acidosis metabólica. La realidad es que sería respiratoria. No me acabo de decirlo. Y, lógicamente, un pulmón hemisematoso es un pulmón que está predispuesto a tener infecciones pulmonares. ¿Por qué? Por esto. Porque el aumento de un aumento residual se afecta el intercambio. El surfactante pulmonar también tiene una capacidad protectora o antibacteriana. Por lo tanto, si nosotros tenemos alteraciones en el surfactante, predisponemos a infecciones. Y es por eso que los pacientes fumadores terminan muriendo de neumonia. Esa es la explicación. O sea, Sandro no murió porque el pulmón estaba mal. Sandro murió de una neumonia secundaria. Y eso tiene que ver con esto. Lo que tiene más predisposición a infecciones pulmonares. ¿Ya? Acá pueden ver un ejemplo de un efisema. Generalmente son albíolos mucho más cianóticos. Estos son efisemas que se llaman intersticiales. Se fijan, todas estas zonas negras, que uno puede decir que son necróticas, son zonas más que nada cianóticas. O sea, el pulmón tiene zonas en que no hay un intercambio adecuado y por lo tanto no hay una oxigenación adecuada. No, esto es lo mismo. Si se fijan acá, pueden ver zonas cianóticas. Zonas cianóticas, como muestra la flecha, en que principalmente son zonas que no están ventiladas. Porque muchas veces están colapsados esos albíolos. Ya. Entonces, vamos a hacer un recirado acá. De 10 minutos y empezamos de nuevo.